Saludos mi gente, tengo un nuevo video aquí De como hacer esta misión semanal super fácil Super rápido Y la misión es esta del mankey Golpea un enemigo en un plazo de 10 segundos Tras un desplazamiento 0 Verán como se hace Super super fácil sin necesitar un enemigo Así que lo primero que hacemos es Ponerlo en solitario Vamos a jugar y aceptamos Para este reto necesitamos Un P0 o un Tristail 0 Y la tormenta Entonces yo voy a caer aquí En esta área para pescar Ya que es uno de los burles del mapa Y la tormenta llega más rápido aquí Así que aquí debe ser más rápido Si quieren hacerlo en el desierto Pues vamos a tener que esperar a que la tormenta llegue hasta el medio Voy a volver aquí Ok Entonces ya que estamos aquí Pues pescamos A ver si nos sale el P0 Aquí de caso ya tenemos un XP azul Entonces tan pronto ya tenga un Cristal de .0 O un P de .0 Lo usan Hacen el doble brinco Y caen en la tormenta Cuando la tormenta te empieza a hacer daño Ya ahí empieza a comer Y como pueden ver Ya hice los 20 24 25 Eso ya creo que los terminé Vamos a ver Ya está Está completado Así que eso es todo Súper fácil Lo pueden hacer en el desierto Con cristales de .0 O lo pueden hacer pescando Con los peces de .0 Y caen en el desierto Y caen en el desierto No lo es Que el despertador Lo es Que el despertador ¡Gracias!